Mi nombre es Elsa Arias. Tengo 11 años y soy la alumna 300. Al principio mis amigos hablaban mucho de ellos y también con los partidos de la televisión. Y también algunas veces que mi familia me ha llevado algunos partidos. Espero que lo haga bien y de todo lo que tengo. He estado viendo así un poco las instalaciones, me parecen bien. Y pues solamente me faltan conocer a mis compañeros. Pues lo principal, los regates, mejor puntería, pases y pues algunos truquitos. Yo empecé hace dos años. En los recreos al principio no me fijaba mucho. Pero después empecé a ver que mis amigos jugaban y pues me animé un poco. Al principio jugaba como si fuera un poste porque no me la pasaba, ni chutaba ni nada. Pero después, en 2021 por ejemplo, más o menos, pues ya empecé a pasarla, ya empecé a chutar mejor. Y pues al final, pues ya me gustó y pues ahora, pues ya estoy aquí. A mí me parece una muy bonita oportunidad porque si puedo, puedo llegar muy lejos. Y eso a mí me gusta. ¡Gracias!